Y los comunales del municipio de Arauca han sido olvidados por los mandatarios de turno. También se sienten preocupados por las amenazas que han recibido algunos de ellos por grupos al margen de la ley. Líderes comunales en el municipio de Arauca se encuentran preocupados por las amenazas que han recibido algunos de ellos y por la pérdida de identidad de los comunales por parte de las administraciones. Muy preocupante tanto la situación de la parte comunitaria sobre las muertes de los dirigentes como también la pérdida de ese trabajo o la esencia legalmente de lo comunal. Porque anteriormente un líder comunal llegaba a las administraciones y era atendido como debe ser, un líder. Pero hoy en día llega un comunal, hermano, y aquí dura dos meses, un mes, no atienden a nadie. Y es una persona que viene trabajando y viene construyendo porque el dirigente comunal, primero, no tiene sueldo. Segundo, no tiene un respaldo político porque el único respaldo que cuenta es con el respaldo de Dios y la comunidad. Pero de igual manera se ha venido perdiendo eso y eso hace que cada día las cosas sean más difíciles para la comunidad. Porque uno viene aquí a transmitir lo que sucede en primera mano en las comunidades para que los gobiernos lo puedan tomar y puedan solucionar toda la problemática. Hoy en día ya no se ve eso. Para el líder comunal de Arauca las administraciones no los tienen en cuenta para realizar las expectativas obras en los diferentes barrios. Ya los programas salen en consulto con las mismas juntas comunales. Entonces cuando se le presenta el contratista, vengo a hacer esto y eso. Y si uno dice no, eso no era lo que necesita la comunidad, pues eso se va a hacer y si no nos lo llevamos para otra parte. Entonces toda esa identidad es bueno que se rescate a través, puede haber alguien, algún gobierno en algún momento que se rescate de ese sentido comunal. Porque ya los líderes somos muy poquitos los que trabajamos a honores causa. Lo que queremos que nuestras comunidades progresen. Ya usted ve que en las juntas comunales ya los jóvenes no se quieren meter en el cuento comunal. Es por eso mismo, porque no hay un aprecio, no hay un valor frente al trabajo netamente comunitario. Para Carlos Sanzola se debe volver a los años anteriores, donde los comunales eran lo más importante para los alcaldes y el gobernador. Es cambiar el sistema, volver a lo antiguo. El comunal debe ser una persona, primero debe ser una persona respetuosa. Segundo, una persona que le guste trabajar con la comunidad. Pero el problema de este sistema que está, porque es el sistema, no es de pronto el gobierno o el gobernante, es el sistema como tal. Porque un dirigente comunal, de los ejemplos que yo he visto y que nunca he compartido, un dirigente comunal porque no ha acompañado a cierto partido, que está de turno por decir, entonces le montan un calanchín que vaya a repartir mercados siendo como el gran líder para poder desmeritar el trabajo de ese comunal. Mientras que el verdadero comunal, con mercado o sin mercado, con gobierno o sin gobierno, siempre se ha estado luchando por que la comunidad esté bien, por llevar una obra, porque conozcan la problemática realmente de primera mano de lo que sucede en el barrio. Otra de las grandes problemáticas es la inseguridad que se está presentando en la capital araucana. Nosotros lo hemos venido manifestando, el tema de la inseguridad, eso es un tema que los comunales se han venido pronunciando desde hace muchos años. Sí, mire, no se resuelve el tema de la inseguridad colocando una cámara chimba o colocando una cámara de baja resolución, no se soluciona con eso, se soluciona con acciones, mitigando la situación de pobreza que tienen los pueblos, que tienen las comunidades. Entonces, si no quieren que hagan ladrones, pues busquen la manera de por lo menos disminuir esas cosas, llevándole alternativas de trabajo. Aquí hay jóvenes que se han quitado la vida, no porque quieren quitarles la vida, ni porque les da gusto colgarse de un lazo, es simplemente por el desespero de que no hay nada que hacer, no hay nada, no hay oportunidad. Los jóvenes salen de bachiller y salen a esa meter vicio porque no hay otra oportunidad de vida. Todo eso nos ha llevado a nosotros que esta situación de inseguridad y de mucho más se acrescente cada día. Los comunales del departamento de Arauca tampoco son tenidos en cuenta en el presupuesto de las administraciones. Los presupuestos no están representados en las comunidades como debe ser. Entonces yo construyo una obra de cemento y ya, y entonces ya estoy cumpliendo. Eso no es la forma. Aquí hay que educar, seguir educando, hay que seguirle dando la oportunidad a los niños, a los jóvenes, para que el día de mañana nosotros tengamos unos buenos dirigentes. De lo contrario, ya tiende con estas políticas equivocadas y represivas, es acabar con la esencia de lo comunal. Ya uno no puede denunciar. Si yo denuncio una obra que está mal hecha, me convierto en enemigo. Tanto del mandatario me convierto en enemigo como también de las personas que no quieren que uno denuncie. Y entonces, bueno, entonces ¿cómo quiere que cambiemos este país? ¿Será que es que hay que mejor estar a parte de la corrupción? O sea, estar a la par de la corrupción para poder que este país cambie. A mí me parece que no. Y ahí es donde yo hago el llamado para que respeten el trabajo. Nos respeten el trabajo a nosotros los dirigentes comunales. Algunos líderes comunales en el municipio de Arauca en los últimos meses han sido intimidados por algunos grupos al margen de la ley.